El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en su iniciativa de reforma electoral propondrá reducir el número de legisladores plurinominales, así como el financiamiento a los partidos y al Instituto Nacional Electoral. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Ejecutivo señaló que ya basta que los partidos que ni siquiera son autónomos se repartan la integración de los organismos electorales. La propuesta es que el pueblo elija que se proponga como candidatos a consejeros y magistrados a gente con vocación democrática e inobjetable respetabilidad.